Trabajamos en vivo y en directo con más información, sumamos al equipo ya a Araceli Romero que está trabajando, Alexis Abeyro mejor dicho, a esta hora desde un punto de central ya con los detalles. Alexis te cambié ahí un poco de nombre, no pasa nada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vos sabés Sol que hay Araceli y Alexis medio que suena igual, entonces... Se me chispoteó, ¿cómo dirían? No, no, no hay mucha diferencia, nada, todo bien, es una capa la compañía Ara, ¿eh? Perfecto, tarde, mucha información, ¿no? No, vamos a ver que más que nada es una tarde de historia de vida y quiero compartir con ustedes, pero es información útil también la que voy a darles porque, bueno, estoy caminando por las calles del barrio Burucuyá, cosas que pasan en la vida real y de repente uno puede tropezarse, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nos tropezamos y de repente estamos caminando con un zapato que ya está medio gastadito, que de repente en un accidente, en medio de la caminata, termina en estas condiciones? Las medias a lo Michael, señor Alexis. Alexis, ¿qué pasó ahí? Ahí está, ahí está. A lo Michael Jackson, ¿no? No, tuve un accidente. Sí, zapato negro con media blanca de Michael Jackson en todo caso, alguien que... Claro. Partió a mejor vida. No, pues, ¿qué pasó? ¿Y tu calzador lo que partió a mejor vida? No me arruinen el acting, no me arruinen el acting, está todo... No, 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 síganme en la corriente, Rolando Sol, sí, síganme en la corriente. Esto está preparado, yo no preparé las medias nomás, ¿eh? No, no, me dejan en evidencia. Bueno, casos hipotéticos, casos hipotéticos. Bueno, puede uno equivocarse, lo que pasa es que a la mañana tenía un zapato marrón. Pero me tropecé y mira lo que me pasó. ¿Cómo es que le dicen a la boca de cocodrilo? Ya que haré yurú. No, este ya... Y vale, ah. Pero este con un arreglito al zapatero amigo se solucionó. Sí. Oh, coincidencia, Sol, qué suerte. Mira, encontré el zapato móvil. No, no puede ser. ¿Cómo que es este zapato móvil? Encontré el zapato móvil, Sol, sí. Y te voy a contar más adelante. Te voy a contar más adelante. Don Cabrera, tengo un problema. Grave, por cierto. Mira, sentá a tu lado. Está viendo la novela SNT, Don Cabrera. Estamos en el mismo grupo, ¿verdad? Tengo un problema, Don Cabrera. Mira, sentá acá a tu lado. ¿Ves lo que me pasó? Mira, estaba caminando ahí, iba a entrevistarte. Mira. Tú tienes solución. Sí, tienes. A ver, por favor, por favor. Ojo, esto no va a ser un servicio gratis. Nosotros vamos a pagarle a Don Cabrera. Esto es coincidencia. Yo les iba a reportar otra cosa. Justo acá se me descompuso los zapatos. Don Cabrera, más de 30 años en la profesión. 36 años en la profesión, 68 años. Antes era panchero. Este laburo, este trabajo, hizo que mantengas a toda tu familia y a tu hijo estudiando. Todito estudiando con ese. Todo, todo, mi hija. Mi hijo. Ahora tengo a mi nieto también, que está estudiando la misma cosa también. ¿Qué estudias tu nieto? Y ahora él está en el primer curso, ¿no? Está ahora él. Pero un machillerato. Sí, sí, sí. Parece que sí, un machillerato. No sé nomás qué. Hostelería me dijo. Ah, hostelería. Sí, es cierto que... Sí, exacto. Incendio. Dijo que nos hallamos rápido de acá. Bueno, contame más, Don Cabrera. Antes era panchero. Les cuento rápidamente, Sol. Barrio Murucullá, del otro lado, Barrio Santísima Trinidad, Ampande. Ustedes saben que él fue el primer panchero acá del barrio que aún aprovechaba las fiestas históricas del Ampande, la Asociación Mutual de Funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad, Ande. Sí. Y de panchero, ¿por qué tuviste que dedicarte después a la zapatería? No, y yo ya me dediqué cuando eso, sino cuando eso empecé recién en la zapatería y tenía poco cliente. Entonces, uno tiene que ser constante en su trabajo para que pueda agarrar clientes desde a poquito. Y entonces, me faltaba más trabajo, entonces puse ahí panchería. Entonces, trabajaba a la tarde en la panchería y a la mañana con mi zapatería. Y antes yo me iba en Argentina, antes de la Semana Santa, yo me iba en Argentina para carpir, cosechar, todo eso. Y después venía, para la Semana Santa venía, porque eran todos chicos mis hijos. Y entonces, yo me iba, trabajaba a aquello lado. ¿Y mandaba la platita o traía la platita? Traía la platita, traía la platita. Yo me iba, trabajaba en chacra, en todo yo trabajaba ahí. Y entonces venía, y cuando venía en la Semana Santa, ya venía otra vez acá en mi zapatería. Y ahí... ¿Trabajaba a tiempo completo? Tiempo completo, exacto. ¿En qué momento dormía, por ejemplo? Hay que trabajar. Y sí, yo me iba en mi casa, cuando trabajaba en la panchería, me iba en mi casa a las dos, a las tres de la madrugada, me iba. Y después dormía ahí para las ocho, a las nueve, y ya estaba otra vez de vuelta acá. ¿Firme? Firme otra vez, firme otra vez. En la zapatería, cuando eso era un poco, poco trabajo todavía. Y entonces, mientras, si tenía algo que hacer, hacía, y mientras ya pelaba mi mandioca, para el pancho, cortaba... ¿No había zapato o había mandioca? Exactamente, así mismo era, así mismo era. Y así que me alternaba los dos trabajos, si no había en la zapatería, ya te preparaba para las noches. Para las noches, exactamente. Y acá, esta parte, por ejemplo, este local, por ejemplo, era vacío cuando eso, y era nuestra cancha de boli, almábamos boli acá. Y así cuando jugaban el boli, la taquilla, eso se dolía. Ah, de todo. Se me pegaba la taquilla, así con mis zapatos, y ahí tenía clientes de boli. Sí, y entonces yo vendía como, vendía gasadito, cuando eso vendía cerveza, gaseosa, de todo, y entonces salvaba todo por ahí. Así es. ¿Qué estudiaban tus hijos, don Cabrera? Y, administración, una de mis hijas, administración, y otra, ¿cómo te voy a decir? Ay, no me acuerdo con eso, de lo que ellos estudian. Pero todos estudian. ¿Todito estudian? Todos estudian. ¿Alguno estudian todavía, o ya todos estudian? Sí, ahora una, la que me maneja, este, está en la facultad acá. Ah, ella viene a manejar. Sí, ella es la que me trae y me lleva. Bueno, contame, don Cabrera, esta camioneta, inicialmente era el vehículo familiar, para los paseos, para salir, para la movilidad. Pero, pero, y quiero que me muestre, yo no importa, te voy a ensuciar nomás mi media. Tu local, estaba acá, por mucho tiempo, tenía una casillita, entonces la gente venía y llegaba acá. ¿Qué pasó con este local, don Cabrera? Acá, ahí tenía yo mi local. Acá, Ah, aquí también, ahí sí, y ahí tenía, y después fallecieron todos, pues, los verdaderos dueños, del terreno, y entonces vinieron los herederos, y me dijeron que iban a vender el terreno, y me pidieron, pero te pidieron bien que salga. Y me pidieron bien para que salga, y entonces, yo le dije a ellos para que me ayuden un poco, que yo quiero trabajar nomás, para poder comprar para mi móvil, para poder trabajar otra vez acá, y entonces así conseguí con ellos, ahí te ayudaron. Y me ayudaron. La buena gente, entonces. Y vamos a decirle que hay buena gente al último. Pero no vendieron todavía acá. Y no, no vendieron nada, inclusive yo mando a limpiar otra vez ahora, para que no me apure mosquitos de acá, porque nos parecen mal. Otra vez te encargas, y sí, y sí, porque esos recicleros, esos recicleros, esos, en dos días ya llevaron toda su cadena, su candado, todo para encargar. O limón, vale, sí. Y entonces te encargas, y sí, yo me encargo, otra vez lo mando a limpiar, y después para meter un poco mis sillas, sí, ya es lo que meto, dejo acá. Después el reto, sí. Pero también hay una cuestión de arraigo, don Cabrera, porque si te mudas acá, la gente no te va a encontrar a veces, entonces acá, ya tenés tu cliente formado. Exactamente, yo tenía luego siempre ese previsto, decía luego que, alguna vez me van a pedirlo del local, y entonces yo decía lo que, era mi intención de conseguir un móvil, para venir a trabajar así. ¿Conociste la camioneta? Bueno, en esta parte es lo normal, ¿verdad? Acá te, pues voy a abrir un ratito tu camioneta, sí, sí, permiso, el otro lado se abre, sí. Acá solamente para transportarte, tu mochilita. ¿Tienes comida para pajarito? No, y paloma, yo hace más de 30 años que le doy, de comer. Aquí van a ir a comer a la mañana, a la mañana, al llegar, vos vas a encontrar, si por ahí de repente pasas a la mañana, fíjate un poco por acá, arriba por el cable, lleno de paloma. Acá tienes toda tu herramienta, acá vamos a ver del otro lado, y la carpita, la carpita que es para, cuando hace calor, ¿cómo es? No, y aguantamos, ¿qué vamos a hacer? Aguanto, tengo ventilador ahí, me ayuda un poquito, y aguanto, ¿qué vamos a hacer? Acá, bueno, la parte, yo le puse recién, no sé si vos estás con el zapato móvil. Sí, está bien, está bien, está bien. ¿Tienes muchos clientes? Gracias a Dios, no me faltan clientes, muchos clientes tengo. Ahora, tengo más y que después de salir acá, porque me ven más bien la gente al pasar. Ah, sí, me salía acá y pasa. Y acá, medio de trinidad. Santísima Trinidad, ese, y este río Montelindo. Montelindo. Sí. Y decime, todos estos zapatos son los que arreglas a diario? A diario. Y esto viene a retirar, la gente no es que está acumulado. No, y viene, lleva, traen, al día viene y al día va también. Sí. ¿Cuánto tiempo arreglar un zapato móvil? Este es un ratito. Este es un ratito, y eso depende del cliente, a veces si me se apura, le hago rápido, pero depende de los clientes. Y los fines de semana, ahí la señora, la vamos a dejar, adelante señora, tenés que llevar el zapato, déjame ver. Bueno, don Cabrera va a entregar el zapato, Rolando, qué linda historia de vida, qué linda historia de vida, en el sentido de que, qué mucho laburo, qué mucho laburo a lo largo de este tiempo. El señor se fue a la Argentina, limpió baldío, se dedicó a la venta de comida rápida, a la vez también se perfeccionó en el rubro del zapato, de la zapatería, y sigue trabajando, mantuvo a sus cuatro hijos, los hizo estudiar, ahora el nieto está estudiando, y lo vemos tan bondadoso, tan empático, es ese típico abuelo cariñoso, la imagen que voy formando, o que tengo, la percepción que tengo de él. Fíjate vos que está completito, Rolando, acá el zapato, la radio para la mañana, la radio para la mañana, mientras que entrega el pedido, el televisor acá, que está en el SNT, viendo las novelas, ahí va a recibir el pago, don Cabrera, entonces vamos a dejarle, que cobre su platita, y con esto de a poco vamos a ir cerrando. Buenísimo. Para hablar también de noticias positivas, de gente que sale adelante, de casos y casos. Entonces, está bueno amenizar un poco la tarde. Quedó lindo el zapato, señora. Quedó bien, excelente. Hace años le trae, entonces los clientes de Añares. Gracias, señora. Bueno, hace años, los clientes de Añares. Y uno va formando amistades, y clientes de Añares, y de antaño. Bueno, don Cabrera, nos interesó muchísimo tu historia, vamos a seguir conversando contigo, tenés absolutamente todo, y lo importante, esperamos más clientes, y no quedarme descalzo, no quedarme descalzo, voy a suciar acá en la media, le dije a Jorge, no me tome la parte de la media donde tengo el talón roto, le dije, entonces, estamos teniendo con mucho cuidado. Viene a retirar la gente un zapato, a veces quedan, también así algunos que ya no... Queda también, queda también, queda. Este posiblemente se va a quedar, dice. No, pues. Bueno, Lesslie. Rápido se vende, rápido se vende también. Gracias. El zapatero del barrio Murucu, ya conocimos de esta manera, entonces a don Cabrera, tiene 68 años, 35 años en el oficio. Para la gente que de repente tenga una emergencia como yo, miren cómo quedé. Estamos sobre Santísima Trinidad, ¿y qué calle era esta? Río Montelino, acostado de ampande de Trinidad. Perfecto, bueno, voy a estar llevando unos... Acá me dice el famoso zapato a un lado, me dice Jorge. Ah, esta es famosa. Frase típica. Gracias, Alexis, muy amable.